Para una vez me dijo, vive tu vida. Un consejo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Me metió a la cara. Contrata servicios para criticar a ciertas personas. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Me escribe y me dice que lo que he dicho no es cierto, lo sabía. Al parecer, los errores y el mal comportamiento de Gerard Piqué en su pasado continúan pasándole factura al día de hoy. Todo indica que ya es un hecho que definitivamente a Gerard Piqué ya no lo quieren en Barcelona. Incluso se dice que por las calles de Barcelona le vociferan. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. No es precisamente un camino de rosas. Y ahora, tras la decisión de Shakira de buscar salir de España cuanto antes, el futbolista parece verse obligado a también tomar la decisión de marcharse y de alguna forma perseguir el sueño de no perder a sus hijos, Sasha y Milan. Lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano. Así como también probar suerte de nuevo en un nuevo equipo y una nueva ciudad. Pero esta decisión seguramente no será nada fácil para el jugador del Barcelona. Pues es bien sabido cómo Gerard Piqué ama la ciudad de Barcelona y ama también al club donde él juega actualmente. Y es que el jugador no solo es una figura deportiva, sino que también se ha hecho una figura política. Pues en el pasado muchos incluso aseguraban que él iba a llegar a tener una brillante carrera política. Pero poco a poco, esos sueños se van desvaneciendo. Y asimismo, se va desvaneciendo la buena reputación que tenía Gerard Piqué en su momento. Y como si se tratara de que estuviese pagando los males que en el pasado cometió, todo se ha ido desmoronando. Su carrera, su familia y asimismo el cariño y el respeto de la ciudad de Barcelona. A esto también hay que agregarle todos los continuos asedios de la prensa que justamente se han encargado de seguir sus pasos semanalmente por las imprudencias del jugador. Por lo que no es una locura el asegurar que el famoso catalán también tenga más de una razón para abandonar por un tiempo la ciudad que lo vio nacer y aventurarse a Miami, con la idea de tratar de mantener la relación con sus hijos y buscar suerte en un nuevo trabajo. ¿Pero qué representa entonces esta decisión para Shakira? ¿Acaso entonces podría quitarle a esta famosa colombiana la tranquilidad que ella precisamente está buscando al irse de la ciudad lejos de su ex y lejos de toda la polémica? Lo cierto del caso es que tampoco hay mucho que Shakira pueda hacer para impedir que Piqué se vaya a Miami. Y es que si Piqué así lo desea, podría estar en Miami la próxima temporada. Pero también existe la posibilidad de que al irse Gerard Piqué a la ciudad de Miami, las cosas puedan mejorar entre él y Shakira. Pues además el hecho de que Gerard Piqué pueda estar cerca de sus hijos le puede dar cierta tranquilidad a la famosa colombiana. Lo cierto del caso es que solamente el tiempo definirá qué puede suceder finalmente con esta pareja y con todo lo que ha ocurrido en su polémica separación que todavía sigue encabezando los principales titulares del mundo del espectáculo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.